Aquí se les muestran experimentos bien concebidos, diseñados y de manera muy amena implementados para que los estudiantes que vengan vean los principios básicos de estas ciencias de manera muy coloquial, muy divertida, pero que a su vez prenden la chispa del conocimiento y también de la curiosidad. De tal manera que cuando se van, ellos en su casa siguen con el germen de la curiosidad, del estudio. Hemos tenido el grato beneficio de que hay empresas públicas y privadas que se han abocado a ayudarnos porque de otra manera no se hubiera podido realizar este evento. Ojo, aquí se utilizan reactivos de laboratorio que nadie los paga y son consumidos en estas jornadas de presentación, pero qué mejor ganancia de aquellos niños y jóvenes que no solamente de perderle el miedo a la ciencia, sino que ya mayores adultos, porque son 16 años, traen a sus hijos o son ellos mismos tutores de otros estudiantes o son directores de unidades educativas y traen a sus estudiantes. O sea que es una tradición que se haya transmitido de generación en generación. Hay como 300 están experimentos, hay 300 estudiantes universitarios no solamente de ciencia, de la facultad de ciencia, sino de arte, de medicina, de ingeniería. Y además de eso tenemos unos están con unos chipilines que son los del Scratch de Seapula, que es un programa internacional de realizar o de diseñar software. Y además los pequeños Einstein, que ellos mismos hacen sus experimentos y lo demuestran de una manera muy divertida y muy acertada al público que viene, que son estudiantes, por supuesto, algunos de bachillerato, otros de primaria, otros contemporáneos con ellos. Me encantó demasiado porque esto nos llama la atención sobre la ciencia y el interés al estudio. La verdad es que yo lo invito a todos, a las escuelas, a los alumnos que se inspiren a estudiar matemáticas, ciencias y física para que tengan un futuro mejor.